¡Hola, hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo este maquillaje veraniego que lo hice con los delineadores de Live Splash que son contra el agua. Bueno, primero vamos a comenzar desde cero. Primero con las cejas, que este es de YC Collection en el tono Medium Brown. También voy a estar utilizando un poco de corrector. Puede ser cualquiera porque yo estoy utilizando el que a mí me regalaron en México. Me gusta mucho este corrector para utilizar debajo de los ojos. Con una brochita pequeña nada más lo vamos a difuminar. Luego voy a estar utilizando esta paleta de la marca Tan Beauty, creo que es, si no me equivoco. Y voy a estar utilizando un tono como naranjita, como ustedes saben, que esos son unos tonos que me gustan mucho. Y vamos a estar aplicando desde el párpado móvil hasta la parte de arriba, pero difuminándolo y utilizando poco producto. Es como si estuviéramos haciendo un pequeño ahumado en nuestros ojos, sin marcarlo demasiado. Luego vamos a estar utilizando este delineador que ustedes han visto, que es como un gel, pero es más líquido. Y este me gusta porque la verdad, chicas, aunque ustedes se vayan ahí contra la lluvia y todo, no se les sale. Y eso es lo que a mí me gusta muchísimo de este producto, que para verano y para las chicas que tienen el párpado más graso, les va a servir muy bien. Voy a estar usando solamente un pincel pequeño o puedes utilizar también una brocha plana angular, que también te va a facilitar para realizar tu delineado. Pero si no tienes, puedes utilizar solamente una que sea finita, como la que estoy utilizando. Después de hacer el delineado, voy a estar utilizando el párpado más graso. Voy a estar utilizando un lápiz negro y solamente va a ser para ponerlo en la línea del agua superior. Y este lápiz del Wonder Pencil, este de NYX, que es en tono piel, lo voy a estar utilizando en la parte de abajo. Esto lo hago para que mis ojos luzcan mucho más grandes. Me gusta este tono que es más suave. Luego después de esto vamos a estar usando un color café o el mismo tono que hemos estado utilizando en el párpado. Pero también agregué un poquito de un color marrón mucho más oscuro. Luego las pestañas que voy a estar utilizando, que por ahora le puse pegamento, mientras aplicaba mi base. Esta base es de Gouche y es muy líquida, como pueden ver. Lo que me gusta de esta base es que es bien ligera, súper ligera, que parece agua. Pero lo que a mí me agradó fue que el maquillaje yo no lo sentí pesado porque eso era lo que yo quería. O sea, la piel quería que se vea mucho más fresca y sin ponerlo como que demasiada base para que, la verdad, como que no me agrada con este calor. Pero utilizando una base ligera creo que sí sería lo mejor y lo más cómodo que puedo utilizar. Así que esta base de Gouche, la 008, me gusta. Y las pestañas son de Huda Beauty que se llama Scarlet. Son unas pestañas muy bonitas, pero tuve que aplicarla también con un poquito de la ayuda de la pinza. Porque con estas uñas súper grandes que tengo, que gracias a esa uña bonita, no puedo hacer algunas cosas. Por lo que había como que un tiempo que no utilizaba uñas tan largas. Así que, como comprenderán, pues chicas, tuve que hacer un esfuerzo para poder ponerme estas pestañas. Luego vamos a aplicar el mismo corrector que apliqué en el párpado móvil. Voy a aplicarlo para iluminar. Solamente con esta brocha nada más. Y como pueden ver, la base no me está cubriendo totalmente, pero me gusta que se vea más ligera. Y de contorno voy a estar utilizando el de E.L.F. Como pueden ver, también es un contorno mucho más claro. No es como que más oscuro los tonos. Así que me gusta como para un uso diario. Luego voy a estar utilizando el Banana Powder y voy a aplicarlo con esta brocha. Pero como pueden ver, bien poquito y solamente con la brocha lo estoy sellando. Pero si tú gustas un acabado mucho más pulido y como que más, 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 puedes agregarle con una esponja que quedaría muchísimo más el producto. Y ahí estaría realizando el baking. El rubor es el terracota, que ustedes saben que yo soy fanática de ese color. Me gusta mucho ese tono. Y vamos a estar agregándolo con esta brocha que es grande y súper suave. Entonces con esto me va a ayudar muy bien a poder difuminar lo que es el rubor. Voy a estar utilizando esta paletita que es de Beauty Creation. Y vamos a estar utilizando el color más claro, por ejemplo, como para la nariz, para darle un poquito de luz. Esto es en el caso de que a algunas chicas les guste. Si no les gusta, pues simplemente pueden omitir este paso. ¡Gracias! 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 Luego ya vamos acabando aplicando la máscara de pestañas. Esta también es de Gauche, como pueden ver. Esta es una máscara que creo que desde Japón la estoy utilizando y ojalá que me dure todas mis vacaciones. Pero me está gustando muchísimo esta máscara. Me gusta. Y luego voy a estar utilizando este labial que se llama Mauve, que es de Lourdes. Y este labial que es clarito lo voy a estar aplicando. En el caso de que a ustedes les guste un labial mucho más intenso, lo puedes hacer. Pero a mí me gustó mucho más este maquillaje con este labial porque lo noté como que más delicado y me gustó muchísimo, sin exagerarlo. Me agradó la idea de poder utilizar delineadores de colores, aunque tengo otra idea también de poderlo hacer con otros tonos. Así que bueno, chicas, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Disculpenme que no he podido subir mucho, pero a veces tengo motivos por lo que no subo videos. Y bueno, espero que les haya gustado. Como les vuelvo a repetir, cualquier petición por favor me la dejan escrito. Y no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita para que te avise cada vez que subo un video. Y bueno, chicas, de aquí será. Hasta el próximo. Nos vemos y las quiero mucho y las extraño bastante. Así que bye, bye. Chau.